El territorio lo que hace una provincia siempre es bueno y aparte de una provincia que es un ejemplo y un modelo en el tema de construcción de viviendas y la verdad venimos orgullosos a acompañar y a seguir generando sueños para los argentinos, en este caso en particular firmando nuevos convenios para el gobernador. ¿Convenios que tienen que ver con Procrear? Sí, vamos a lanzar dos programas Procrear, aparte de todo el resto de las viviendas que hace la provincia, distintos métodos, viviendas para adultos mayores, de casa activa, así que tenemos una cantidad de convenios a firmar y generar esto de que cada argentino tenga la posibilidad de vivir y desarrollarse en el lugar donde nace, como nos pide el Presidente, y esa es la tarea. Gracias, chicos. Gracias. Ahí podemos escuchar brevemente la palabra del Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, estamos hablando de Jorge Ferraresi, en la finalización de este recorrido que estamos haciendo justamente aquí en Pocito para este barrio. Primero, el barrio, como bien decíamos, de Coronel Doncel, dos años, estaban las familias esperando que pudieran ser entregadas. Ya habían sido finalizadas estas construcciones, pero bueno, la pandemia, como bien decíamos, no permitió que pudieran ser entregadas hacia los beneficiarios. Acto que ha cambiado mucho, como bien podríamos conocer, la entrega de estas viviendas, unas conferencias, toda una gran cantidad de vecinos, y luego la entrega de las llaves. Bueno, ahora cada vecino, cada beneficiario, espera en su vivienda, en la vivienda que le fue adjudicada, y se le da la entrega de las llaves para evitar contacto y evitar el acercamiento con el resto de las familias. Así que, bueno, chicos, hasta acá justamente lo que fue esta visita del Ministro Ferraresi. Sí, vamos a continuar, evidentemente, porque la visita no termina acá, ya lo decía el gobernador, y lo decía también Ferraresi, tiene que ver con el recorrido de aquellas viviendas, casi 800, 700 y un poco más, que van a ser construidas para las familias afectadas por el terremoto, y también luego se van a Rivadavia, en el barrio Marquesado, allí donde también se están construyendo estas viviendas para los afectados del temblor. Por la cobertura, justamente en el departamento Posito, ahí en la entrega de vivienda del barrio Doncel.